Cuando usted compró XRP por primera vez, fue porque vio el potencial de la visión de Ripple. Esa visión no era necesariamente para el futuro inmediato. Sin embargo, quizás no se imaginaba que tomaría algunos años para cumplirse. En el video de hoy, quiero compartir con ustedes por qué creo que XRP está a punto de cobrar vida y empezar a cumplir esa visión. El tercer trimestre del 2021, el aumento de los llamados asesinos de Ethereum como Avalanche, Solana y Tera, así como soluciones de la capa 2 como Polygon, vieron sus tokens nativos alcanzar nuevos máximos históricos, mientras que XRP ha estado inactivo. Esto está por cambiar. Se vio mucha actividad sobre el libro mayor de XRP durante el tercer trimestre del 2021. Hubo un total de 88.8 millones de transacciones, con un valor de 69.3 mil millones de dólares, y el uso de 74.5 mil millones de XRP en volumen. RippleNet ha tenido su mayor año hasta la fecha, con un crecimiento masivo a nivel mundial. Desde el tercer trimestre del 2020, las transacciones a través de RippleNet se han más que duplicado, y las transacciones de ODL, liquidez a pedido, aumentaron por 130% sobre el segundo trimestre. Las transacciones de ODL durante el tercer trimestre del 2021 representaron el 25% del volumen total en dólares en la red de RippleNet. Si bien los flujos de ODL de Ripple en los Estados Unidos se detuvieron esencialmente debido a la incertidumbre regulatoria, el volumen de ODL internacional ha seguido aumentando, con un volumen que se ha multiplicado por más de 25 veces desde el tercer trimestre del 2020. Esto se produjo durante el periodo en el cual la compañía ha estado bajo la demanda de la SEC en los Estados Unidos. La ODL está prosperando en jurisdicciones regulatorias que adoptan la innovación y entienden que la criptografía es fundamental para crear un sistema financiero global más inclusivo, equitativo y eficiente. Ripple comenzó a construir RippleNet con la tesis de que la liquidez de criptomonedas eventualmente podría soportar pagos globales robustos. RippleNet fue diseñado para que cuando los clientes vieran los beneficios de la red trabajando con fiat, pudieran cambiar a ODL, una vez que el mercado estuviera lo suficientemente maduro. Esto es exactamente lo que está sucediendo. De hecho, 3 de cada 5 de los clientes de Ripple, con las mayores transacciones en el 2020, ahora se han actualizado a usar la ODL para aprovechar los beneficios de los pagos usando XRP. Y estos datos vienen de los informes de la compañía Ripple. Ya que la liquidez criptográfica ha mejorado y el mercado ha seguido madurando, ahora está preparado para respaldar los pagos más grandes que los clientes necesitan para administrar sus operaciones sociales de tesorería. La ODL para pagos de tesorería facilita el mejoramiento y el flujo de efectivo a la tecnología financiera y las pequeñas y medianas empresas para ejecutar sus negocios, incluso durante los fines de semana y feriados. La liquidez a pedido o ODL significa más capital para escalar las operaciones comerciales centrales. Ripple desde el principio ha aprovechado los incentivos para atraer a los primeros clientes y poner en marcha la red a medida que crecía. Como se esperaba, una vez que aumentaron los volúmenes en RippleNet, los incentivos disminuyeron. Los incentivos por volumen pagados a los clientes como porcentaje del volumen de la ODL han disminuido en más del 90% desde el año 2019. La liquidez a pedido ha experimentado su mejor trimestre hasta la fecha y Ripple está en camino a superarlo en el cuarto trimestre del 2021. Hoy la liquidez a pedido está operando en más de 20 mercados en comparación con solo 3 mercados en el tercer trimestre del 2020. Durante el tercer trimestre de este año, Ripple anunció su primer despliegue de la ODL en Japón con la SBI y a principios de esta semana su primer despliegue de la ODL en el Medio Oriente. De cara al futuro, también se están explorando nuevas soluciones para permitir llevar más fácilmente los beneficios de la ODL a sus clientes en los Estados Unidos. Considere también el efecto que tendrá el negocio de la exportación de automóviles por la SBI de Japón a África, con la intención de permitir el uso de XRP como forma de pago para reforzar la liquidez a pedido. El intercambio descentralizado integrado del libro mayor de XRP ya tiene su primera aplicación financiera descentralizada. En actualidad, existen varias iniciativas de terceros que amplían el uso del intercambio descentralizado, por ejemplo, las billeteras sin custodia como Zoom y las plataformas comerciales como Sologenics y GitHub que permiten a los usuarios interactuar directamente con el intercambio descentralizado del libro mayor de XRP. Todo esto tendrá un efecto exponencial sobre el precio de XRP. El futuro es prometedor. El precio de XRP al momento de esta grabación se cotiza a $1.09 a medida que avanza el fin de semana, extendiendo su impulso de recuperación de tres días desde los mínimos de cuatro semanas de $0.95. En su camino hacia la recuperación de los mínimos mensuales, el precio de XRP ha recapturado todas las principales medias móviles diarias y ahora busca desafiar el último nivel de resistencia clave para extender la reversión alcista. El analista Dark Defender dice que los alcistas de XRP se mantienen resistentes a pesar del estado de ánimo pesimista que se observa en el mercado de criptomonedas, ya que las noticias fundamentales de la moneda número 7 siguen respaldando la tendencia alcista en curso. El indicador de fuerza relativa en el círculo pequeño señala que está a punto de romper. Mirándolo desde este ángulo, también parece que una ruptura es eminente. Llevamos tanto tiempo consolidando que será espectacular cuando se rompa. La ruptura alcista que esperamos se ve así, pero primero debemos movernos por encima de la barrera de resistencia de la línea de tendencia descendente de $1.14. Un cierre diario de una vela por encima de esta línea confirmará la ruptura al alza de la formación de cuña descendente. La flecha blanca muestra el nivel de ruptura técnica alcista que abrirá las puertas para un nuevo repunte hacia el objetivo del patrón hacia $1.30, que es un gran punto de resistencia. Así también lo es el nivel de $1.80. Habrá subidas y bajadas. Sin embargo, esta es una posible trayectoria del camino que tomaremos a medida que avanzamos hacia arriba. Desde una perspectiva técnica, parece prometedor. El volumen está regresando, por lo que parece que estamos listos para salir disparados. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.